Mucha problemática del cohesionamiento ha existido por el tema del pasaje en la pandemia. Hoy estamos en una tercera ola, sin embargo, se ha visto, creo, la conveniencia de poder reducir el precio. Coméntenos con referencia al bajo precio ahora de 6 soles. ¿A qué se debe? Ya, miren, yo tengo una trayectoria acá más de 25 años trabajando y hay mucha gente que me conoce acá en Casa Grande. Nosotros estamos muy agradecidos de la gente de Casa Grande. Entonces, es el diario que la gente viene y me pide que yo converse con los dirigentes que por favor se baje el pasaje. Porque nosotros vamos cobrando a 10 soles y 2 por 15. Entonces, conversé con los gerentes y me dijeron, pero el petróleo está muy caro, que mira que esto. Entonces le digo, mira, nosotros vamos a cobrar el pasaje 6 soles. Si es que ya continúa nuevamente más caro el petróleo, ustedes verán la necesidad. Ahorita la necesidad hay que atender al pueblo, porque la pandemia nos ha golpeado enormemente a todos. Y tenemos muy poco aforo de pasajeros, por el alfa del pasaje y también por lo que falta pasajeros, no hay estudiantes ni profesores, nada. Entonces estamos trabajando desde el día de ayer así, a 6 soles el pasaje. Veo que si el pueblo se está enterando y hay un poco más de acogida, en el aforo estamos trabajando al 100%, porque a 6 soles, si nosotros cobramos a 6 soles el 50%, automáticamente es una pérdida para el dueño. Entonces, nosotros también como trabajadores estamos poniendo un poquito de empeño para continuar con este trabajo, porque si seguimos así con el aforo del 10 soles, nosotros prácticamente ya estamos decayendo, porque hay muchos carros pequeños que nos hacen la competencia desleal, y entonces tenemos que ver la forma de cómo continuar trabajando. ¿Cómo va con respecto a los protocolos de bioseguridad? Los protocolos estamos ahorita pidiendo nada más de minotransportes, y nos dio la recomendación, la doble mascarilla, y a partir del 1 de diciembre van a ir a operativos. El pasajero tiene que venir con su doble vacuna, en el DNI o su carnet. Persona que no se haya vacunado, hay opciones de viajar la vacuna, puede venir hasta una vacuna, enseña su carnet que ya está vacunando, puede viajar. Hasta que reciba después de 21 días, o el tiempo que es correspondiente, su segunda vacuna. Por los niños, también pueden viajar, porque todavía no tienen su dosis, con la responsabilidad de cada padre que venga y lo lleve a cada ciudad que quiera. ¿Recomendaciones de la comunidad, a los pasajeros sobre todo? Los pasajeros les recomiendo que por favor tengan su doble mascarilla, porque hay muchos que a veces no quieren comprarlo, no quieren ponerse, son caprichosos. Utilicen, porque están haciendo los operativos, y la multa es para la unidad y también para la persona misma. Creo que cada multa es a partir de los 400 soles, entonces que tomen conciencia que las mascarillas están ahorita baratísimas, entonces no es necesario que no tengo, que me olvidé, y también acá en Paraguay venden esas mascarillas baratas. ¿Cuáles son las empresas que van a cobrar 6 soles? Ahorita estamos operando con las empresas que estamos trabajando acá, yo trabajo con 6 empresas, a ver si me acuerdo de Don Nico, de Buses, de La Cruz, Turismo, Turismo Cajarande, Divino Jesús, y se me escapa una empresa, Chinchay Suyo, no es Chinchay Suyo. Y también, como estamos trabajando con los compañeros del costado, también están cobrando los 6 soles, ellas las empresas también están igual que nosotros cobrando, porque estamos unificados, uno o uno trabajando, ¿para qué? Para no propagar esta enfermedad, porque cuando nosotros estamos divididos, ustedes siempre han sido testigos de que está el jaloneo, que se empujan, vienen las peleas, entonces nosotros por lo menos estamos haciendo la tregua hasta que se normalice esta pandemia, se acabe una vez por todas, y ahí ya veremos cómo trabajaremos. Muy bien, muy bien, gracias. Sí.